Música Porque primero el pollo dirige la cabeza a todo el mundo, cuando tú le tiras un maíz todos los pollos van para el mismo lugar, porque ves a las personas tan parecidas porque hacemos lo mismo para aquí, lo mismo para allá, que tratas de buscar la individualidad Bueno, la primera etapa esta del dibujo minimalista comienza con la influencia de un francés muy famoso se llamaba Jacques Cayot, porque él trabajaba dibujos en pequeños detalles, muy pequeños pero con unos detalles que incluía lo que era la violencia y la libertad que existía en ese momento y empecé a incluir el sistema de la forma de pensar del cubano que cuando tú te montabas en una guagua, en una camioneta, todo el mundo iba abigarrado y como en el barroco, iba lleno de gente de forma, entonces los dibujos míos no tenían bordes Música Voy buscando elementos que vayan pasando de un personaje a otro como una mujer se vende, como uno la compra, como el otro pone, como el otro se la lleva como los niños buscan cosas que no tienen, como puedes encontrar algo y no descubrirlo Música 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 La gente cuando miraba un dibujo mío decía, me siento como abotalgado, me siento lleno o sea, me intranquiliza, la idea es esa, yo no quiero presentarte un cuadro en el que tú te sientes eso también se hace, un paisaje en el que te sentaste y te calmaste, yo no quiero eso yo lo que quiero es que eso te caiga mal, que cada vez que tú mires el cuadro tú aparte de que descubras un detalle diferente encuentres una cosa que te intranquilice, que te inquiete Música Música Lo que está de mal en la sociedad, la limitación es que todo se va por la sexualidad, por la ambición, por el egoísmo por el que yo te traiciono sin importar lo que pase, no me importa, yo voy por arriba de ti y eso es lo que yo trato de representar, inclusive en los salones de arte religioso yo trato de representar como por ejemplo en una acción más práctica como el demonio está presente en lo que es la sociedad ya sea cubana o universal El hombre mismo es al trato hasta que yo no te conozco, formamos parte de una misma, de una sociedad en el que somos una masa, informe, que vamos caminando todo hasta que tú conoces a la persona y ves que el individuo tiene una forma de pensar, tiene una particularidad y ya tú lo captas en tu mente como la persona que conoces, ya sea buena o mala persona Música Música Música